Yo seguiré encendiendo el incienso para que acabó el Eterno, para que lo reciba como un grato aroma hasta el tercer cielo. También seguiré orando por todos, la Keilah local y mundial que es una sola, mundial y local que es una sola. Sí, entonces esténse tranquilos, yo voy a seguir intercediendo fuertemente. Den rápido el material que tengan, tarjetas, discos, CDs, memoria, lo que sea. O sea, denlo lo antes posible. Les voy a explicar por qué. Porque el Eterno Yahshua, en la segunda mitad de este año, 2023, falta un mes, va a desatar el cuarto sello. Yo no estoy diciendo que ese día exactito de julio lo va a desatar, pero es que así tiene que ser por las cuentas que llevamos según la Apocalipsis. Entonces, den rápido el material antes de que sea delito, antes de que sea delito. En Estados Unidos de Norteamérica ya se empezó a prohibir las Biblias en las primarias. ¿Cómo la ves? Sí, desde hace mucho tiempo en universidades y preparatorias arrancaron los diez mandamientos, pero ahora ya empezaron a prohibir las Biblias. A los hermanos les mandé un mensaje por WhatsApp. Cuidado con eso. Bueno, empiezo con el tema. Recta final 103. Los últimos tiempos. Y yo diría que también es el principio del fin, porque ya los sellos están siendo detapados. Abren su Biblia en Mateo 24 y vamos a analizar varias cosas en este último gran Shabbat que vamos a pasar en este edificio de la congregación Gozo y Paz. Vamos a Mateo 24. Mucha atención todos, no se pierdan ni una palabra de lo que voy a decir. Mucha atención. Entonces, en Mateo 24, para los nuevecitos o los que no los... Si tú no lo has subrayado, el cuarto sello empieza en el verso 4. Y este cuarto sello es el que va a ser desatado dentro de un mes o a partir de dentro de un mes. No más, hermanos, no más. Así es de que, cuidado. Veamos cómo dice, respondiendo, Yashua le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Mashiach, y a muchos se engañarán. Apenas esto va a empezar. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es decir, no es la ira. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y ya el gobierno está, o sea, a nivel general están anunciando ya que viene hambruna, pero no para los hijos de Dios. Atención, lo dije así por amor a los nuevecitos. Para los hijos de Yashua, para los hijos de Elohim, para los hijos del Todopoderoso, que guardan la Torah, y que cumplen, y están en todos los pactos. Y todo esto será principio de dolores. Entonces, todo esto será principio de dolores. El primer sello, y el segundo sello, el tercer sello, ya fueron destapados, ahorita vamos a hacer un resumen. El cuarto sello empieza en julio, más o menos. No puede ser antes, por las cronologías que llevamos, pero sí en julio, preparémonos, porque todo esto va a resear. Por lo tanto, yo te invito a que te mantengas en santidad. El quinto sello empieza en el verso nueve, y va hasta el verso veinte. Anótenlo ahí, del verso nueve al verso veinte. El sexto sello va del verso veintiuno, hacia el verso veintiocho. Y el séptimo sello, es del verso veintinueve hacia adelante. Voy a volver a repetir, por si no lo anotaron. Cuarto sello, del verso cuatro, de Mateo veinticuatro, al verso ocho. Quinto sello, del verso nueve, al verso veinte. Sexto sello, del verso veintiuno, al verso veintiocho. Séptimo sello, verso veintinueve, en adelante. Ahora, mucha atención. Miren, escuchen, cuando el poder, la prepotencia, y la sin razón, predominan, no hay nada que hacer. Hay muchas cosas que hacer en Yahshua, pero el Eterno está permitiendo, que sucedan muchas cosas, como esta, porque es su plan, él tiene un plan perfecto. Repito, cuando el poder, la prepotencia, y la sin razón, predominan, no hay nada que hacer, porque el Eterno lo está permitiendo. Haz razón, hágase tu voluntad, la razón, que se haga su voluntad. Ahora, sabemos que hay justicia divina, eso lo acabamos de ver, en el Salmo 91, porque los impíos, recibirán su paga. Eso está claro, en la Torah, no lo podemos quitar. No, está claro, el Eterno va a hacer justicia, de todo, lo que se haga, contra la novia. Ahora, quiero que abran su Biblia, en Apocalipsis 11. Por favor, vamos para allá, esto ya lo he ministrado, vamos a hacer, un repaso, pero les voy a, comentar cosas nuevas. En Apocalipsis 11, por si tú no lo habías escuchado, esta administración, dice así, el verso 2, Apocalipsis 11, verso 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hoy harán la ciudad santa, la ciudad Kadosh, Irkadosh, se dice en hebreo, 42 meses, y luego dice en el verso 3, y daría a mis dos testigos, que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio, es decir, 42 meses, y 1260 días, son tres años y medio, entonces, para los que están escuchando por primera vez esta administración, el verso 2, habla de los tres años y medio, primero, de la semana 70, y en el verso 3, está hablando de los tres años y medio, segundos, de la semana 70, lógico, de siete años, muchos piensan, que todavía falta mucho, para que inicie la semana 70, no, la semana 70, ya inició desde el año 2020, eso lo vamos a repasar, ahora, aquí, siempre, el eterno siempre ha dado algo oculto, pero no me refiero a cosas esotéricas, no, es, para que, el creyente, iluminado por el Ruajacodes, disierna, que quiere decir la escritura, por eso ministraba yo, que en Pesaj, es muerte a los pecados, Hamatzot, es salir totalmente de Egipto, y rápido, Bikurín, es dar los primeros frutos, y en Shavuot, recibimos la Torah, y yo lo dije en la fiesta de Shavuot, que fue hace poquitito, para los creyentes en Yahshua Mashiach, es que recibimos el Ruajacodes, para entender la escritura, y otras cosas, tener dones, y los recibieron hermanos, de acá, sí, y de allá, aleluya, muchos dones del Ruajacodes, ¿por qué lo sé? porque el eterno habla, él habla, y nos dice, cuando él hace las cosas, ¿por qué las hace? etcétera, etcétera, entonces, a ver, la ciudad santa, es la Keilah, no es un edificio, es el número de, los creyentes en Yahshua Mashiach, por eso vamos a Apocalipsis 21, sí, aleluya, y dice el verso 9, es que esto es muy importante, porque, el tiempo ya no es nada hermanos, no es normal, a escuchen todos, que escuche el mundo, no es normal, y yo no me jacto de nada, doy la gloria totalmente al eterno, no es normal que este, sea el último Shabbat, en este edificio, de esta Keilah, gozo y paz, no es normal, algo profético, se está cumpliendo, cualquiera que me quiera tildar de loco, o quiera tildar de loco, a mis hermanos y a mis hermanas, y a mis hermanos y a mis hermanas, no hay ningún problema, Apocalipsis 21, verso 9, vino entonces a mí, uno de los siete ángeles, Malajín, que tenía las siete copas, llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo, diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del cordero, la esposa del cordero, es la Keilah, si, no un edificio, no, son los creyentes, verso 10, y me llevó en el espíritu, a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, Santa, Caduz de Yerushalayim, que descendía del cielo, o sea, la nueva Jerusalén, entonces, en Apocalipsis 11, dice la ciudad santa, y aquí dice que es la esposa, entonces, explico, los tres años y medio, primero es pisoteada, la novia, si, por los gentiles, mira, y después vendrán los dos testigos, pero permítame ir por partes, miren, repito una vez más, pronto empezará la segunda mitad, de este año, 2023, gregoriano, no dije la segunda mitad de la semana 70, sino, el año gregoriano, 2023, la segunda mitad, va a empezar pronto, ¿cuánto? en menos de un mes, 20 días, será desatado el cuarto sello, a partir de ahí, ahora, viene el fenómeno del niño, ¿qué se espera con eso? huracanes, para este año, huracanes y tormentas, como nunca, porque han alterado el clima, entonces, ¿qué va a haber? destrucción y muerte, mucha destrucción y mucha muerte, y vamos a Mateo 24, entonces, otra vez, vamos para allá rápido, hermanos preciosos, preciosos en el eterno Yashua, y encontramos aquí, bueno, dice aquí, el verso 7, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo eso será principio de dolores, y podemos decir, que aunque no está exactamente escrito, huracanes y tormentas, créeme lo que está aquí, en este cuarto sello, el fenómeno del niño, han declarado climatólogos, expertos, o sea, gente seria, no payasa, gente seria, que viene el fenómeno del niño, en este año, como nunca, entonces, si donde ha habido huracanes, ha habido una destrucción terrible, como en Puerto Rico, y en otros lados, en Japón y demás, pues ahora, en este año, van a estar horribles, permítame tomar un poco de agua, ya se anunció, que viene la segunda pan, mía, ya se anunció, y vendrá, si vendrá, claro que si, vendrá, entonces, nosotros sacamos como conclusión, que el tiempo se acabó, y repito, cuando el poder, la prepotencia, y la sin razón, predominan, no hay nada más que hacer hermanos, pero debemos de entender, que es voluntad del eterno, ciertas cosas, aunque, nos cause dolor, y mucho dolor en el alma, pero más sufrieron, los mártires, de la primera Keilah, o la Keilah primitiva, ahora, pero, ánimo hermanos, les voy a explicar, porque si, hay poder, hay, pero el eterno, es el todopoderoso, hay poder, prepotencia, y sin razón, y no hay que hacer nada, en ciertos casos, en ciertos casos, la Biblia, habla claramente, que el anticristo, como tú lo conociste, el antimashíaj, vendrá contra todo lo que es objeto de culto, o no lo ves, del amor de las mujeres, no hará caso, no lo ves, por eso, marchas del oro, es despiadado, llegó con todo lo que tú ya sabes, hasta el último rincón del planeta, pero les tengo una buena noticia hermanos, llegó hasta el último rincón del planeta, con lo que tú ya sabes que sucedió, llegó hasta las islas más pequeñitas, pero atención, antes de eso, antes de eso, fíjense muy bien, antes de eso, llegó una tarjeta de gozo y paz, un libro, una memoria, un video, antes de que llegara todo eso, llegó el aviso, en el nombre bendito y poderoso, de Yahshua Jamashiah, aleluya, entonces no hay pretexto, no hay pretexto, aleluya, por Yahshua, bendito es su nombre, la gloria es para él, miren, no recuerdo si quedó grabado ese video, porque esas enseñanzas las vi hace mucho tiempo, le puse, así se quedaron grabadas, son dos videos del antimashiah, características, que por qué esto, por qué la primera bestia, por qué la segunda bestia, todo, revisen ese material, es muy importante, ahí explico con puntos y comas, todo sobre el antimashiah, anótenlo y revísenlo en esta semana, es despiadado, no va a ser despiadado, ya está aquí, es un tema que yo di, y que está en un video con ese título, vean ese video, ya está aquí, lo di en el pizarrón, en el altar, despiadado, sin misericordia, sí, alterando todo lo creado por el eterno, se entiende, claro, yendo en contra de todo, y de todos, ahora, realmente en el mundo de hoy, han desaparecido los hombres, y las mujeres piadosas, pero cuando menos sabemos un grupo, no decimos que somos los únicos, ni los mejores, pero vemos un grupo en gozo y paz, que somos piadosos, y ahorita explico lo que es la piedad, porque eso se confunde con una religión, ahí, no, hacer el bien, sin buscar recompensa de nada, eso es ser piadoso, hacer el bien siempre, entonces, realmente sí, ya han desaparecido los hombres y las mujeres piadosas, pero vemos un remanente, bendito de Yahshua Mashiach, porque muchos se dicen el remanente, pero no guardan el Shabbat, muchos se dicen el remanente, pero no cumplen los mandamientos, muchos de la bendita Torah, dicen que la ley ya pasó, muchos se dicen piadosos, y de la sana doctrina, quien sabe que doctrina será esa, yo desconozco, lo que sí conozco es la doctrina de la Torah, y esa la he enseñado aquí 20 años, entonces, a ver, en lo poco de tiempo que queda, yo y mi familia serviremos a Yahweh, ¿Pueden decir lo mismo? Yo estoy seguro que sí, yo y mi familia serviremos a Yahweh, yo y mi familia serviremos a Yahweh, yo y mi familia serviremos a Yahweh, ¡Aleluya! 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 Eso dijo, llegó Shua, José, es para nosotros también, ahora, recuerden revisar ese video, ya está aquí, viene contra toda la obra del Eterno, pero atención, yo me baso a lo que dice la Biblia, y todos acá igual, y todo el grupo de Gozo y Paz, y todos los nuevecitos, nuevecitos y nuevecitas, sean bienvenidos, que están entrando al rebaño, Gozo y Paz nos salva, salva a Yahshua, pero vamos, nos reunimos para adorar al Eterno, miren, ya dije que es, que es sin misericordia, destructivo, etcétera, 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 vendrá contra todo lo que es objeto de culto, etcétera, etcétera, bueno, pero nos vamos a basar en la Biblia, hermanos, y eso nos va, el Eterno ahorita nos va a hablar, y nos va a consolar, por menso Benito Baja Códice, las puertas del Hades, no prevalecerán, contra la quejilá de Yahshua Jamashíach, Aleluya, las puertas del infierno, no van a prevalecer, Amén, ahora todos, allá y acá, porque es que es profetizar y decir, si, las puertas del Hades, no prevalecerán, contra la quejilá de Yahshua Jamashíach, más fuerte, las puertas del Hades, no prevalecerán, contra la quejilá de Yahshua Jamashíach, más fuerte, las puertas del Hades, no prevalecerán, contra la quejilá de Yahshua Jamashíach, quien lo dijo, Yahshua, quien lo dijo, ¡Exaltemos su nombre, hermanos! ¡Aleluya! ¡Yasua Mashiach vive! ¡Yasua Mashiach vive! ¡Yasua Mashiach vive! ¡Aleluya! 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 ¡Légale al Eterno a Jí! Ahora, atención No faltará el pan en el nombre bendito de Asua Mashiach No faltará el agua en el nombre bendito de Asua Mashiach No faltará la leche en el nombre bendito de Asua Mashiach Para tus niños No faltará nada ¡Nada! 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 ¡Yahue es mi pastor! ¡Nada me faltará! ¡Yahue es mi pastor! ¡Nada me faltará! ¡Fuerte! ¡Yahue es mi pastor! ¡Nada me faltará! ¡Aleluya! 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 Las puertas del Hades no van a poder prevalecer contra la Keila Una Keila de Yahshua Mashiach que guarda Shabbat Que guarda los mandamientos Que se guarda bien en santidad No, el infierno no pueda prevalecer Podemos pasar muchas cosas Muchos dolores Privaciones de ciertas cosas Como ahora Pero no, más allá no Ahora Ya recibimos Por gracia divina de Yahshua Por su sangre bendita El perdón de nuestros pecados Fuimos sellados para el día de la redención Recibimos el sello del Ruajacodes Y en Shavuot Y muchos desde antes Recibimos el Tevilá El bautismo De Ruajacodes Juan dijo Yo bautizo con agua Pero vendrá otro Más fuerte Más poderoso que yo Él los bautizará en espíritu Sí Y fuego ¡Aleluya! Por eso miren A pesar de Que haya tristeza Yo sigo fuerte Y seguiré fuerte En el nombre bendito De Shavuamashia Nada de caer en depresión Hermanos Por lo tanto Ahora Actuar más que nunca Sentimos sí Cierto dolor Pero eso No nos debe de amedrentar Miren Escuchen muy bien Muchos piensan Que cuando salga ya el personaje Va a empezar la persecución No Ya empezó Tienes que entender eso La persecución en cierta forma En cierta forma Ya comenzó ¿O no lo ves? ¿No lo ves? Cuando se tiene ego Que lo he minimizado mucho Orgullo Que por cierto Es el pecado de Hasatán Y a su comisión Se le reprenda Por eso cayó del cielo Cuando se tiene orgullo No se No se puede ver Se puede ver físicamente Pero no espiritualmente Entonces Por eso la gente No ha reconocido Que ya está aquí En el mundo Operando el espíritu De la antimachía Recuerden ver ese video Porque tienen ego Tienen orgullo Después les ministro Ese tema Que quedó pendiente Ahorita quise dar Mejor recta final 103 Yo le titulé al otro tema Se puede ver Y lo vamos a ver Bueno Hay que ver con los ojos espirituales Hermanos Hermanas Todos Hay que ver con los ojos espirituales Ahora El espíritu De la antimachía Ya está operando fuertemente Entonces Oremos Para que el eterno Nos guarde No con miedo Vean recta final 39 Ahí hablo sobre el miedo Recta final 38 Para todos los que quieran Ya empezar a comer kosher Limpio Como marca la Biblia Nada de cerdo Nada de mariscos Etc Comer como el eterno quiere Entonces Oremos para que El eterno nos guarde Pero no oremos con miedo Yo quiero estar bajo Que mi familia Y todos los hermanos De gozo y paz local y mundial De todas las edades Estemos bajo el talí de Yahshua Como dice el salmo 91 En el año 2020 Se firmaron los acuerdos De Abraham Después festejamos La fiesta de Yom Teruah Después guardamos El día de Yom Kippur El gran Shabbatón Y entre Yom Kippur Y Sukkot Sucedió esto No puedo hablar más Más claro ni el agua hermanos Más claro ni el agua Repito 2020 Si los acuerdos De Abraham Yom Teruah Yom Kippur Sucede esto La fiesta de Sukkot 14 de diciembre En el 2020 Eclipse total de sol Eso lo transmitimos Y En New York La primera Ya sabes que Está clarísimo Por eso viene Juicio contra Babilonia Y ya lo ministré Por haber dado De beber A beber El vino del furor El vino del furor Es Ya sabes que 2021 Pero vamos para Apocalipsis 6 El eterno Deja las cosas Muchas veces decodificadas Para que sus hijos Comprendamos El sabio busque El sabio en la Torah O sea por temor a Yahweh Y entienda Los primeros tres sellos Ya fueron abiertos En la segunda mitad Del año 2023 Falta un mes A partir de ahí Será desatado Por el eterno Yashua Masía El cuarto sello Va a estar horrible Ese sello Muy feo Apocalipsis 6 Dice Vi cuando el cordero Abrió uno de los sellos Y oí uno de los cuatro seres vivientes Que decía Con un voz de trueno Ven y mira Y miré aquí Un caballo blanco Y el que lo montaba Tenía un arco Y le fue dado Una corona Recuerden que No tenía flecha Salió sin guerra Y tomó al mundo Y le fue dado Una corona El que le entienda Y salió venciendo Y para vencer Cuando abrió el segundo sello Oí al segundo ser viviente Que decía Ven y mira Y sale otro caballo Bermejo Y al que lo montaba Le fue dado poder De quitar de la tierra La paz Y que se matasen unos a otros Y se le dio una gran espada Ahorita hay tiroteos Y matazones por todos lados Pero eso desde antes 5 Cuando abrió el tercer sello Oí el tercer viviente Que decía Ven y mira Y miré aquí Un caballo negro Y el que lo montaba Tenía una balanza En la mano Y una voz Perdón Y oí una voz Perdón Y oí una voz Que en medio de los Cuatro seres vivientes Que decía Dos libras de trigo Por un denario Y seis libras de cebada Por un denario Pero no dañes El aceite ni el vino La guerra De Rusia Contra Ucrania Y el trigo Y la cebada Para arriba Trillones De dólares O tal vez Sí Billones Billones de dólares Le ha costado Estados Unidos No es que le ha costado Es que lo han querido Gastar En esa guerra Alemania igual Reino unido Etcétera 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 Tremendo Ahí está Trigo y cebada Eso ya lo ministra En otras rectas finales Pero aquí nos interesa Ahorita ver El ocho El siete Perdón Cuando abrió el cuarto sello Cuidado Oí la voz del cuarto serviente Que decía Ven y mira Y miré en un caballo amarillo Y el que lo montaba Tenía por nombre muerte Y el ave le seguía Y le fue dado la potestad Sobre la cuarta parte de la tierra Para matar con espada Con hambre Con mortandad Y con fieras de la tierra Por eso están anunciando Tanto hambre Hambre Hambruna 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 Pero fíjate esto Los que están Haciendo todo esto Saben más de Biblia Que muchos Que se dicen Mesiánicos Eso es una vergüenza Pero tú ya lo sabes Pero tú ya lo sabes Que bueno Entonces lo que nos toca Es no salirnos del talide Yashu HaMashiach Ahora Se dieron advertencias A través de esta bendita Queila Y se seguirá advirtiendo Aunque ya no estemos En este edificio Se dieron advertencias Tras advertencias Y el mundo No se apercibió Para la gran mayoría Escuchen muy bien Porque eso es muy grave Para la gran mayoría De la humanidad Ya es demasiado tarde No quisieron Aborrecieron a Yahweh Y aborrecieron Su bendita Torah Nosotros amamos a Yahweh Y amamos su bendita Torah Transmitimos eclipses solares Lunares Alineaciones planetarias Lunas de sangre Además con las de Pesach Hamatzot Y el mundo No se apercibió Atención Aunque Sé que primero El Eterno Seguiremos transmitiendo Atención a esto Yo sé Que será por muy corto tiempo Yo sé Lo siento en mi espíritu Sin temor a equivocarme Yo sé que Se cierra esta etapa De anunciar Pero seguiremos atalayando Pero yo sé Que esa etapa Que se inicia Va a durar muy corto tiempo Por eso La insistencia A todos De bajar el material Rápido Antes Y repartirlo Antes De que sea delito Escúchame Porque él viene Contra todo Lo que es objeto de culto Ahora Espero que hayan entendido Bien la explicación De Apocalipsis 11 Tres años y medio Primero Tres años y medio Segundos Porque Si nosotros leemos Apocalipsis Vamos otra vez para allá Por amor a los que apenas Están conociendo Aleluya Bienvenidos Como que se piensa Que es lo mismo No Está hablando De toda la semana 70 Pero ya inició Desde el 2020 Recuerden Dice aquí Bueno Bueno voy a Nada más 42 meses Dice en el verso 2 Tres años y medio Y cuando dice 42 meses Perdón Y cuando dice 1260 días Es como si hablara De lo mismo No Es claro Que está hablando De tres años y medio Primero Tres años y medio Segundos De acuerdo Ahora Que debemos de hacer Renovar nuestras fuerzas En Yahshua Gamashiach Hoy Hoy Vamos a renovar Nuestras fuerzas En Yahshua Gamashiach Todos los miembros De Gozo y Paz A nivel mundial Yo llamo A la casa de Judá A la casa de Israel Y a las naciones Todas Hacer arrepentimiento Apartarse de los pecados Confesar que Yahshua Es el Señor Y someterse a su señorío Que es guardar La bendita Torah Guardar el Shabbat De viernes a sábado De puesta del sol A puesta del sol Rápido 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 Sería muy difícil Calcular A cuantas personas Hemos llegado Pero yo les puedo decir Una cosa Si nosotros Nos ponemos a contar El número de vistas Por así decirlo Del canal Shalom 132 Y de todos los servidores Que tiene Youtube De otros canales De nuestros hermanos Y atención De otras personas Que no siendo miembros De Gozo y Paz Han puesto videos Y demás Estoy seguro En el espíritu Que hemos llegado A más de 4.500 millones De personas Eso es una barbaridad Hermanos En el buen sentido De la palabra Recibieron el mensaje A través de esta bendita Queila, Gozo y Paz De Tehuacán Puebla, México Y lógico De todas las que Y Lod Entonces Por varios canales De Youtube Por espectaculares Puestos en las carreteras En las autopistas De varios países Prácticamente De todo el continente Americano Anuncios de TV Expos de radio Visitas personales Mías A diferentes Radiodifusoras Del país Y aún Más allá Con la valiosa También Y desinteresada Participación De los miembros De la congregación Gozo y Paz Local y Mundial Todo Todo Sin fines De lucro Siempre Sin fines De lucro Panfletos Tarjetas Con diversos Diseños CDs Libros Diversos Títulos En varios idiomas Memorias Cargadas Con toda la información No nos jactamos De nada Hermanos Pero el aviso Fue dado Y la misión Fue cumplida Es decir Lo primero Que yo Sentí Oí del Eterno Es Esta misión Ya la cumpliste Entonces Viene otra misión Pero esa misión Va a durar Muy poco Ahora Antes de Pesach Hamatzot Yo le comenté A los Sí En la fiesta De Pesach Hamatzot Les comenté Que yo tuve Una visión El que quiera El que se pueda Quiera burlar No hay ningún problema De eso A mí no me No me quita Ni me da Ni nada De eso Estando Recostado Boca Boca arriba Perdón Con todas las luces Apagadas Yo vi El ala derecha De un talit De un malaj De un ángel Un mensajero Y oí esto Pronto serás removido ¿Vení? Es decir Todo lo que se cuenta No es para vanagloria Hubiera yo querido Que todos Hubieran aceptado Y de buen corazón Las profecías Y se van a cumplir Otras profecías Que se han dado Ahora Repito Va a empezar Otra etapa Pero Acuérdense de esto Pronto será muy tarde En Ezequiel 33 Se está Hablando el eterno Sobre lo que es Un atalaya Aquel que toca Shofar Yo no toco Shofar directamente Pero si con mi voz Mi voz es un Shofar Y entonces La sangre De billones De personas No es sobre mi cabeza El Elías Que había de venir Estuvo Y no se percibió La humanidad Vienen los dos testigos Ellos no vienen Para evangelizar Sino para juicio Y seguramente Van a empezar Su ministerio En Pesaj Marzo Abril Del año 2024 Pero las cosas Ya van a estar Muy feas Recuerden Van a estar horrorosas Porque eso ya Ya será Ya es Pre Pre Quinto Sello Eso ya es Ya la gran Tribulación En pleno De hecho El cuarto Sello Es ya Tribulación Y gran Tribulación La gran Tribulación Ya como tal Quinto Sello En adelante Y la ira Lógico Ya no estaremos Y si el eterno Nos quiere llevar Antes Bendito Es su nombre Bendito Yashua Masía Por eso Yo no idolatro Ningún ladrillo De este edificio No idolatro Ni un foco Ni un portón Ni una ventana No idolatro Nada No me interesa Nada Mi mirada Está puesta En yashua Claro Pues esto Es importante Porque Yo puse Gracias al eterno Lo digo con humildad Con mi esposa Algunas cosas O varias cosas O casi todas las cosas Y si los hermanos Son bendecidos Eso es cosa Del eterno Y mía Eso a nadie Le debe de incumbir Bendito Yashua Masía Pero la idea Es esta Hermanos Tengamos en cuenta En que tiempo Estamos viviendo Esto De que nos vamos De aquí Es profético No es casualidad No es que ya Nos tenemos que ir de aquí Y ya No hermanos No Cuanto tiempo Podíamos seguir ministrando Y si en Yon Teruah Viniera Yashua Masía Por nosotros En el Natsal No estoy diciendo Que va a ser así Pero si fuera No nos quedan Más que tres meses Pero de todas maneras Se va a ir cerrando Las puertas En cuanto a la Biblia Para que se entienda La Torah Y entonces Ahí viene Un ciberpoligón Un apagón Y después dirán Bueno Vamos a otra vez Reestructurar Todo lo que es Internet Y vamos a filtrar Esto sí Esto no Esto sí Esto no Y ahí Es donde nosotros Vamos a quedar fuera Los dos testigos Cuando los mate La bestia Yashua Masía Le reprenda Van a ser vistos Por internet Pero no en clases De Biblia Y menos de clases De Torah Como tal Creyendo en Yashua Y guardando todos los pactos Entonces falta Muy poco tiempo Se cierra una etapa Cumplí la misión Bendito sea el nombre Yashua Masía Mi familia Y yo Estamos contentos Porque cumplimos Dimos lo mejor Que pudimos Yo di lo mejor Para Para imponer manos Para echar fuera demonios En nombre de Yashua Masía Orar por los enfermos Dar los sidurín De las fiestas Cada Shabbat Etcétera Yo di lo mejor Vaya Con todo mi corazón Se los digo hermanos Y el Eterno lo sabe En primer lugar Y todo lo hice Para el Eterno Nada se hizo por dinero Sino para que el nombre De Yahweh Fuera conocido Hasta donde nos ha Permitido llegar En la próxima etapa Que va a iniciar A partir del miércoles El Eterno Lo que va a hacer Por su inmensa compasión Y quiero comentarles algo Va a hacer que se extienda Todavía más Y llegue con más fuerza La bendita palabra El nombre de Yahweh Quien es Yashua Masía A todo el mundo Porque hay un plan perfecto El Elías Que había de venir Va a seguir trabajando Y entonces Después Acaba su misión Y entran los dos testigos Y desde luego Los 144 mil Que ya están siendo sellados En la mitad De la semana 70 Que es Abif El primero de Abif Del 2024 El primer mes hebreo Entran en función Aunque la Biblia No dice que vayan a evangelizar Seguramente se iban a evangelizar Y ellos van a estar guardados De todo lo que es La gran tribulación Y la ira De hecho Más bien De la gran tribulación Porque si ustedes Revisan los temas Que ya vi Hay un atzal De creyentes Muertos y vivos Un atzal De los mártires Eso está muy claro El que no lo haya visto Y no haya creído En las profecías Es su problema Pero está en la Biblia Muy claro Y después Pon atención Después el atzal Último Es para los dos testigos Y entonces Empieza la destrucción Total Y esa si es la ira Aquí en la tierra Que es lo que están haciendo Ya cambiaron Prácticamente todo Leche Carne Carne roja Pollo Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando el Eterno, bendito es su nombre, diga que el sol queme, van a blasfemar contra el Eterno. La gente está loca. Dice 11.18, dice, Y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Ahí está la ira. Ya no dice tribulación o gran tribulación. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Esa es la boda, ya lo expliqué en otras rectas finales, no lo quiero repetir, busquen las rectas finales anteriores. Y de destruir a los que destruyen la tierra. A ver, todos esa parte del verso. Y de destruir a los que destruyen la tierra. ¡Fuerte! Y de destruir a los que destruyen la tierra. Los que han hecho todo tipo de cambio de ya sabes qué. Se ha alterado absolutamente todo. Y ya lo expliqué que cuando los hijos de Israel llegaron a la tierra de Canaán, había gigantes. Ya habían alterado todo eso. Y entonces el Eterno removió esas potestades. Eso ya lo expliqué. Busquen los temas anteriores, hermanos, hermanas, nuevecitos. Son súper interesantes. Y entonces por eso pudieron tomar la tierra de Canaán. Les quitó su protección a los malvados ahí. Pero ya prácticamente por eso el Eterno decía, entren y destruyan a todos. ¿Por qué? Porque ya había alteración. No quiero hablar, no se puede hablar más. Y antes del diluvio ya igual. A ver, pongan atención. ¿Y ahora? Por eso dije que para la mayoría de la humanidad es demasiado tarde. Cierren su tanac, cierren sus apuntes. Bendito es el abacados. ¿Por qué di un resumen como recta final 103? Porque muchos no se están apercibiendo todavía. Y puede haber oportunidad todavía para muchos de arrepentirse, de apartarse de los pecados. De confesar que Yahshua es el Señor, el Adón. De cumplir los mandamientos. Pongan mucha atención. Voy a hablar como Robe nada más. Yo me voy a ir de aquí. Ese es el último Shabbat. Y no soy sentimentalista que dijera yo. O como dicen los sentimentalistas, ¿no? Parte de mi corazón se queda ahí. No, no. Yo me llevo toda mi alma y mi corazón para adorar a Yahweh. Bendito es el abacado. Y ustedes igual, igual, aleluya, aleluya. Yahshua Mashiach vive, Yahshua Mashiach vive, Yahshua Mashiach vive. Aleluya, 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 aleluya. Le galel al Eterno ahí, bendito es el abacado. Aleluya, 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 como aguacero. Eso. Bendito es el Eterno. Yo les decía hoy en la mañana, el Eterno. Bueno, si yo hubiera dicho, yo soy el Elías que había de venir, pues no me hubieran creído. Lógico. Si se hubieran abierto las puertas de los cielos y Yahweh hubiera dicho desde los cielos, este es el Elías que había de venir, tampoco se lo hubiera creído. Si siendo Yahshua el creador del cielo y de la tierra, se abrió el cielo y dijo, he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo dijo el Eterno. Él es el Eterno, Él es mismo. Le digo...